El histórico puerto de Trujillo es uno de los principales atractivos en el departamento de Colón. Acompáñenos a conocer más sobre esta turística ciudad. Entre las principales atracciones turísticas de este paradisíaco e histórico puerto, encontramos la fortaleza de Santa Bárbara, lugar que desde 1990 es considerado patrimonio nacional y cultural y que en la actualidad está resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El castillo, como también es conocido, alberga tres salas de museo, con una rica historia precolombina y una sala exclusiva para exposiciones artísticas. Actualmente, pues, ustedes pueden observar, tanto ustedes como el visitante, donde el instituto, pues, ha condicionado tres salas de museo, donde cada una de las salas representa un periodo, el periodo precolombino o prehispánico, el periodo colonial y el periodo republicano, así como también tenemos un salón de exposiciones temporales, donde actualmente estamos, pues, dando a conocer lo que es parte de la cultura lenca, que es una cultura que está a lo largo del occidente de Honduras. Trujillo se ha caracterizado por ser una de las principales atracciones en el departamento de Colón, que gracias a los aportes del Instituto Hondureño de Turismo, se ha logrado posicionar entre los destinos turísticos favoritos de los extranjeros, poniendo a disposición una amplia oferta hotelera y gastronómica. Y la parte turística, la parte hotelera en el área, estamos bastante bien preparados en este momento ya para atender a más de 1.500 personas. Tenemos la capacidad de cuartos y tenemos la capacidad en restaurantes para atender a más de 1.500 personas a la vez, así que les queremos invitar para que vengan a disfrutar de nuestros paquetes turísticos, adicionalmente a todas las opciones que tenemos también de hacer tours en toda la zona de la Laguna de Guaymoreto. Además del tradicional turismo de sol y playa que se practica en esta hermosa ciudad, se puede realizar un atractivo y placentero recorrido por la Laguna de Guaymoreto, que recibe a sus visitantes en la entrada a la colonial ciudad del Caribe. Con imágenes de Orlando Ramos, Elías Díaz Aguilar, Azteca Noticias.